A lo largo de los siglos, los grandes pensadores judíos han construido un impresionante edificio místico que conforma la propia mística del judaísmo. En este sentido, la Kábala, surgida hacia finales del siglo XII, es conocida como una disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada con el judaísmo y que utiliza varios métodos para analizar sentidos recónditos de la Torá judía. Asimismo, nuestro siguiente invitado apunta que el camino de la Kábala es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que implica un alto crecimiento personal. Pero, ¿cuál es el significado de la Kábala? ¿A qué tres interrogantes fundamentales se basa el estudio de la misma? ¿En qué sentido la Kábala es una vía de plena realización espiritual? ¿Qué se entiende por el árbol de la vida según las enseñanzas de la Kábala? ¿Qué es exactamente una dimensión según sus postulados? ¿Qué secreto revela la Kábala? ¿Qué se entiende por sabiduría oculta? ¿Es la Kábala una potente herramienta de transformación y crecimiento personal? Esta noche, para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros a don Mario Javier Sabán, doctor en filosofía, doctor en antropología, licenciado en Derecho, presidente de la Fundación Tarbut Sefarad para la difusión de la cultura judía, profesor de Kábala, escritor y autor, entre otros libros, de Sot 22, El secreto, de Guione Impresades. Doctor Mario Javier Sabán. Mario, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo está usted? De tú, por favor, ¿cómo estamos? Bueno, es como mi respeto educativo. Yo ya fui educado con este usted y me cuesta sacármelo, pero bueno, da tú. A la antigua usanza, ¿no? A la antigua usanza de usted. Bueno, pues vamos a tutearnos, por favor, porque lo haremos un poco más fluido. Si no, imagina todo el rato usted, tú, usted, tú. Es un poco complicado. Lo dejamos en un tú, como los amigos. ¿Sí, Mario? Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tus exposiciones, por tus e-mails y por tu información previa que nos has remitido, ¿verdad? Sobre lo que esta noche entiendo yo que es importante conocer de cara a los buscadores que tenemos en este programa, que cada día, gracias a Dios, son más y que pretenden eso, buscar ese conocimiento donde lo haya, para saber luego y tener fundamento en poder discernir, ¿no? Entre las cosas que nos afectan, que son positivas o negativas, y las cosas que nos pueden ayudar en nuestra propia evolución. Mario, ¿es Kábala con el acento en la primera vocal, Kábala o Kábalá? A ver, el término nace del antiguo hebreo que proviene del Ekavel. Ekavel quiere decir recibir. Por lo tanto, la disciplina de la Kábalá es saber recibir. Y claro, ¿saber recibir qué? En el castellano, en el español, en general hablamos de Kábala, pero también decir Kábalá no está mal. En hebreo en general se dice Kábalá, con ese acento final en la A, pero no, ya los dos términos en este momento son indistintos. Yo muchas veces hablo de Kábala o Kábalá indistintamente debido a la utilización muy común del término, ¿no? Así que yo creo que ambos, en el hebreo original es Kábalá, es con acento final, pero no necesariamente, ya te digo que la verdad que utilizamos también Kábalá así de manera habitual, ¿no? Muy bien. ¿Y la escribimos con C de casa o con K de kilo? Este también, lo mismo, y con W alta y con H al final y con H no en el final. Son traducciones de términos hebreos que no son exactamente traducibles. Hay algunos que le ponen la W alta, hay otros que ponen con H, otros sin H. Vas a ver muchos, sobre todo los que vienen del mundo anglosajón, que ponen la K de kilo, como en francés, y también en español ha pasado a ser C. Encontrarán también muchos lectores el término con Q, misteriosamente también lo encontrarán con Q. Pero, claro, es traducir una letra del hebreo en todas las formas posibles de otros idiomas. Al final, todas son correctas si están nombrando realmente el término, ¿no? Entiendo. Antes hablabas de ese recibir, ¿no? Kábalá proviene del verbo hebreo lekabel, como bien decías, recibir. Pero el término de Kábalá podemos encontrar también, si lo descomponemos, el término como son kajal, con H, ¿no?, que significa comunidad, y también la palabra ahab, que significa llama, y la palabra lep, que significa corazón. O sea que, ¿la Kábalá en sí también podría ser la comunidad o la llama, palabra de la comunidad de la llama o algo así? Mira, el tema es el siguiente. Cualquier tipo de palabra en hebreo, Kábalá incluida, puede ser descompuesta en los diversos métodos de guematriano, taricón, etcétera, que son métodos muy, muy precisos, prácticamente matemáticos, que fueron desarrollados sobre todo por Abraham Abulafia, uno de los místicos del que tenemos que hablar mucho, que nació en Zaragoza, pasó por Barcelona, explicó durante un año y medio temas del esoterismo más profundo judío, y luego terminó en el sur de Italia. Este autor, en casi todas sus obras, que por primera vez están publicadas entre el 2000 y 2010, quiere decir que desde 1292, que falleció aproximadamente, hasta el 2000, todas esas obras estuvieron en manuscritos. Por tanto, como trabaja la Kábala, es la desestructura de las palabras, buscando significados ocultos. Por tanto, una palabra para la Kábala puede dar muchísima cantidad de significados, puede dar el significado que tú has mencionado, como otros más que un kabbalista en la descomposición de la palabra puede llegar a encontrar. Porque nosotros en la Kábala decimos que cada palabra en hebreo tiene un peso numérico, que aunque uno rote las letras, no altera, digamos, el orden de los factores no altera el producto, como se dice en matemática. Y así funciona el hebreo. Es decir, que cuando tú rotas las letras y mantienes las mismas letras, estamos hablando de que tú estás trabajando con el mismo tipo de energía. Por lo tanto, aunque rotes las letras, es el mismo tipo de energía. Pero bueno, estos son métodos ya un poquito más complicados. Lo que la Kábala, digamos, propone como objetivo central, y esto lo dice el gran kabbalista Luchato, en Venecia, que nació en 1707 y murió en 1747, Luchato dice, el hombre nació para ser feliz. A partir de aquí ya empezamos a trabajar, claro, porque hay tanta cantidad de gente infeliz. Aquí tenemos un trabajo fuerte. Claro, cuando tú logras que el hombre sea feliz por muchísima cantidad de conocimientos y métodos ancestrales que posee la Kábala, luego viene una segunda etapa, porque ahí no termina la cosa. Alguien puede ser feliz en el mundo inferior, como llamamos en la Kábala, pero tiene que encontrar la felicidad del mundo superior. Y la felicidad del mundo superior no es la felicidad que nosotros conocemos del mundo inferior. Es muy diferente. El mundo inferior, dice Abulafia, es un mundo finito, de deseos finitos. Es decir, deseas un auto, compras un auto y se terminó. Tu deseo ha muerto. Por lo tanto, todo en la materia tiene deseos finitos. El sexo, la materia, cualquier cosa de esta realidad. Y nosotros decimos que en la Kábala lo que el hombre tiene que buscar en esta existencia, cuando digo hombre hablo de ser humano, ¿no? Sí. Es el placer infinito. El placer permanente. Es decir, no es el placer porque llegó el sábado y domingo para descansar después del trabajo. A ver si queda claro. Sino que es el placer que la persona tiene que encontrar. Podríamos denominarlo en términos espirituales como el placer trascendente. El placer trascendente. El santo Soar habla de la copulación permanente. Lo habla en términos sexuales. Es decir, habla en el siglo XIII, ya el libro del Soar, de que la persona tiene que sentirse viviendo intensamente una excitación permanente. Y ahí, entonces, ha alcanzado el mundo superior. Entiendo. Bueno, pero, doctor Saban, Mario, hay gente que a lo mejor la vida para ellos es más básica, ¿no? Es básica. No digo que sean ni mejor ni peor, ni que sean gente más ilustrada, sino que es gente más básica a todos los niveles. Entonces, que viven en ese mundo inferior, como tú bien dices, ya les está bien. Es más, ni se plantean que pueda existir un mundo superior. Por ese motivo, en la Kábala decimos, perdón la interrupción, que cada uno debe ser respetado en su nivel. Es decir, la Kábala no es un proceso de evangelización donde yo me pongo en una esquina y trato de evangelizar para la Kábala a la gente. No, no, no. Cuando la persona está buscando, esta persona puede ingresar en la Kábala. Pero hay mucha gente feliz en el mundo inferior sin buscar. Y a esa gente hay que respetar. Esta gente alcanzó su felicidad en ese nivel. En el nivel en que se encuentra, ya alcanzó su felicidad. El problema de los buscadores es que se sienten que no están satisfechos en su nivel y que necesitan subir de nivel. Pero no estamos hablando de que si alguien sube de nivel es mejor o peor que quien ya se encuentra feliz en el nivel en que se encuentra. Es decir, quien se encuentra feliz en el nivel que se encuentra, es más, la Kábala dice que no hay que moverlo de su nivel. Es decir, si alguien está viendo el Barça y el Real Madrid con una cerveza al lado y es el hombre más feliz del mundo, no le empieces a hablar de espiritualidad a este hombre porque es el hombre más feliz del mundo. Si tú le empiezas a hablar de algo que todavía no está preparado porque no lo está buscando, está feliz en este nivel. Cuando la persona se vuelve buscadora, quiere decir que ya el nivel en que se encuentra no lo satisface. Y por lo tanto, entonces está buscando un nivel superior. Pero no por ser superior deja de ser más o menos feliz que el que se encontraba en el nivel anterior. Acá no hay elitismo intelectual dentro de la Kábala. A pesar de la complejidad intelectual que tiene la Kábala. A pesar de la complejidad intelectual. El que busca se siente feliz con lo que encuentra, pero hay un camino, un recorrido en la búsqueda que no necesariamente es un recorrido satisfactorio, es de mucho dolor. Porque en el medio de la búsqueda te encuentras con partes de sombra de ti mismo. Con lo cual, cuidado, que a los buscadores habría que advertirles, pero no para que se asusten, ¿no? Hay que advertirles que cuando uno crece paga un precio muy alto en los niveles de crecimiento. Bueno, yo creo entonces que los oyentes de este programa están en ese nivel de búsqueda, ¿no? Porque así lo manifestamos también. El programa en sí es un programa de búsqueda, de superación, de buscar valores, de saber de qué manera podemos crecer tanto intelectualmente, espiritualmente. Por consiguiente, estamos en esa búsqueda, en esas preguntas que se hace también la Kabbalah. ¿Por qué nací? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Y por qué moriré? También son preguntas como las cinco W que a uno le enseñan en periodismo, ¿no? Las cinco W de dónde venimos, hacia dónde vamos, etcétera, etcétera. O sea que los buscadores, fíjate que si el programa ha cumplido 26 años y tenemos ahí, pues... Felicidades, felicidades. Gracias, Mario. Un montón de gente que viene, pues, queriéndose aprender con gente de tu talla, ¿verdad? Aprender cosas que le pueden ayudar en su crecimiento personal, que no se han echado para atrás, que no les ha llegado a ellas nuestra promoción de una forma simplemente publicitaria, sino que están ahí, siguen el leitmotiv un poco de este programa, que es esa búsqueda. Están muy encantadas con tus explicaciones, porque de eso se trata, o de esto trata este programa, de esa búsqueda interior. O sea que, si a través de la Cábala podemos entrar a ese conocimiento y estar en un nivel que nos pueda dar también esa felicidad que cuando juega el Madrid y el Barça con una cerveza al lado no tenemos porque preferimos que gane el Celta, por ejemplo. Bueno, esto ya ahí no quiero entrar, ¿eh? Porque usted me está llevando al mundo inferior. Pero no por el Celta, lo digo, ¿eh? Lo digo por todo. Lo digo por todos los partidos. Yo, para mí, el punto... Lo digo por buscar un poco, porque yo no soy ni del Madrid ni del Barça. Bueno, muy bien. Para buscar un poco la pullita que ella dice, bueno, Pedro se mantiene en equilibrio. Bueno, en verdad los que estudiamos la Cábala no tenemos que ser realmente de ningún equipo porque tendríamos que mirar quién juega bien, ¿no? Esa sería la idea. Pero bueno, la Cábala, a mí me gustaría decir algo que es importante, porque si no el oyente se puede llegar a perder con tanta información, dando que la Cábala lo que tiene justamente es mucha información. Y para mí, fundamentalmente, la Cábala, dicen los cabalistas, no es un camino de creencias, es un camino de conocimiento. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque alguien dice, bueno, yo creo en Buda. ¿Puedo estudiar la Cábala? Usted puede estudiar la Cábala. Yo no creo en Dios. ¿Puedo estudiar la Cábala? Sí, usted puede estudiar la Cábala. Yo... A ver, el tema es que la Cábala representa una metodología muy precisa, probada por experiencia por los propios cabalistas, porque, cuidado, ¿a qué estamos llamando conocimiento dentro de la Cábala? Conocimiento en la Cábala es el conocimiento que pasa por la experiencia personal del cabalista. Y no se puede escribir dentro de la Cábala si uno no pasó por la experiencia. Yo no puedo escribir teoría. El conocimiento en la Cábala no es teórico, es experiencial. Lo tuve que pasar por mi realidad y lo tuve que bajar a la materia y tuve que sentir. Es decir, yo no puedo hablar del mal teórico. Yo tuve que tener la traición de un amigo para entender cómo funciona el mal. Entonces, cuando tengo el mal real, el mal práctico, cómo funciona el mal en la realidad, entonces, a partir de ahí, puedo crecer porque es un conocimiento que está verificado, que es experimentado. Por tanto, hay algo muy importante. Cuando hablamos de conocimiento en Cábala nunca es teórico, siempre es práctico, siempre debes llevar a la acción material. Y fíjate qué interesante, ¿no? Es completamente... Está muy alejado porque la Cábala es una mística occidental. Tiene diferencias con las místicas orientales. ¿En qué sentido? En que el trabajo de introspección personal que plantea la Cábala a través de la metodología del árbol de la vida es un trabajo de introspección que nunca tiene que producir introversión. Es un trabajo de introspección donde cuando yo estoy en el contacto social tiene que continuar mi introspección. Porque el problema es tomar la espiritualidad como fuga de los problemas de la realidad. Y entonces la espiritualidad se vuelve patológica. ¿Cuándo...? Porque la espiritualidad tiene sus patologías. ¿Cuándo algo es patológico? ¿Cuándo algo está desequilibrado? Cuando está buscando en la espiritualidad una fuga de lo que no puede soportar en la materia. La Cábala, al contrario de esto, es una espiritualidad que tiende a la transformación de tu realidad mental, luego emocional y luego física en el orden de la materia sin romper la estructura social, sin romper el compromiso de la interrelación con el otro. Y esto es mucho más difícil porque mucho más fácil es ir y oírme siete días a un detox ahí en la montaña y olvidarme porque, claro, en Montserrat somos todos buenos. Pero, ¿cómo ser bueno cuando te roban la plaza del parking en medio de Barcelona? Es decir, la Cábala lo que plantea no es una bondad ilusoria en términos del conocimiento teórico, sino que la Cábala lo que plantea es una bondad práctica en la acción de la materia. Porque si no la tienes en la acción de la materia, es un autoengaño los niveles de espiritualidad de fuga que estás haciendo. No sé si queda claro, Pedro, el análisis. Perfectamente. No obstante, creo yo que la Cábala en sí también genera tendencias porque sabemos que hay Cábala judía o Cábala hebrea, ¿verdad? Y otras Cábalas como la española también. Otras Cábalas que, no sé si es un sucedáneo de la Cábala hebrea o de la Cábala judía, no lo sé, pero hay otras Cábalas. Entonces, si estamos hablando de que tiene una cierta relación con una comunidad, con un pueblo, con una cierta religión, si yo estudio la Cábala judía o la Cábala hebrea, por ejemplo, voy a tener más tendencia a dirigirme a la religión judio-cristiana, por ejemplo, que no a una Cábala española. Mira, no existe una Cábala española independiente de Cábala judía. Siempre que se habla de Cábala, siempre se habla de Cábala judía. Es decir, lo que pasó en España fue que pensadores judíos crearon unas tendencias de Cábala aquí porque fueron judíos españoles. No se puede diferenciar Cábala judía o Cábala española dado que toda la historia de la Cábala en España fue trabajada y escrita por judíos. Cuando existe una Cábala que podríamos llamarla diferente, que es la Cábala cristiana en Italia, por Pico de la Mirándola y por Roiglin en el siglo XV, esa Cábala cristiana tiene muchos problemas para entender la Cábala porque tienen problemas al entender el hebreo. Así que, de raíz, la única Cábala que hay es la Cábala hebrea. Cuando se traslada a España por la gran presencia judía que tiene España, todo lo que nosotros llamamos Cábala española también es Cábala judía. Ahora, cuando va a nacer un tipo de Cábala diferente en el norte de Italia, que podríamos decir va a desarrollarse un tipo de Cábala cristiana, esa Cábala cristiana va a tener grandes problemas para construir un tipo de Cábala porque le falta el conocimiento del idioma hebreo. No a los primeros que intentaron crear la Cábala cristiana, sino a las formas de Cábala simbólicas que en Europa occidental se desgajaron de la Cábala. A esto llamemos masonería o a esta llamamos tarot o la golden town. Todas las espiritualidades que todas toman símbolos de la Cábala. Pero son espiritualidades que se quedaron con lo simbólico pero perdieron el contenido. O sea, son sucedáneos del original. Es decir, serían como sucedáneos de ese original y fíjate los grandes problemas que tenemos para poder estudiar. Yo cuando estoy en Barcelona con mis alumnos explicando la Cábala ya parto de un problema. Muchos vienen de lugares del esoterismo sobre todo inglés porque aquí Cataluña tuvo mucha influencia del espiritismo inglés del siglo XIX y de la masonería y esta gente trabaja con un árbol de la vida que no es el árbol de la vida de la tradición más antigua de la Cábala hebrea. Por lo tanto, a lo que vamos es, ¿cuál es lo que podríamos llamar mi tendencia? Mi tendencia es estudiar desde las fuentes hebreas los conocimientos más profundos para no estudiar desde, llamarlo sucedáneos, tengo temor como a crear un prejuicio. Es doliente, es un término doliente. A mí no me gustaría utilizar ese término, me gustaría llamarlo, no sé, desviaciones simbólicas o otro tipo de desarrollos, ¿no? Pero a lo que voy es que lo importante sería ver un trabajo, realizar un trabajo hacia las fuentes. Entonces, claro, ¿cuáles son las fuentes? Las fuentes son el Zohar, el Sefer Yetzirá, el Sefer Abajir, las meditaciones de Abulafia, estamos yendo al hebreo del siglo XIII. Ahora, la Kabbalah, por tradición, ¿desde cuándo pudo haber empezado a existir dentro del pueblo de Israel? Porque, a ver, esto es así, la Kabbalah es esencialmente judía, como el yoga es esencialmente proveniente de la India. Ahora, que yo haga yoga no me transforma en un budista. Yo puedo seguir siendo judío que hago yoga. Lo que está sucediendo hoy es que las espiritualidades religiosas se desconectan de las feligresías. Quiere decir que hay hoy un católico que hace yoga. Pero el yoga no le está pidiendo que se transforme en un budista o en un hinduista, sino que él se puede mantener como católico. Yo puedo hacer yoga como judío, pero nadie me pide en el yoga que deje de ser judío. Lo mismo la Kabbalah como metodología no pide que el cristiano deje de ser cristiano. Además, hay una especie de pez que se muerde la cola. En el cristianismo todavía el cristiano lo tiene mucho mejor. ¿Por qué? Porque si Jesús era judío y hay investigaciones en el siglo I y menos I de que los esenios en el mar muerto en Qumran, Adolfo Reutman, el director y curador de los rollos del mar muerto en Israel y en la universidad hebrea está realizando una investigación donde está mostrando las conexiones de conceptos de la Kabbalah dentro de los rollos del mar muerto. Quiere decir que para la época de Jesús la Kabbalah ya estaba en desarrollo. Esto es algo muy importante. Quiere decir que en verdad la Kabbalah es una tradición inclusive uno o dos siglos anteriores a Jesús y contemporánea a él donde el cristiano tendría una conexión cultural muy profunda con esto porque nos vamos a las raíces del cristianismo. Con lo cual hablar de Kabbalah hebrea y Kabbalah cristiana en algún sentido no tiene sentido porque la Kabbalah hebrea está naciendo en un momento donde el cristianismo se está desarrollando. Con lo cual claro un cristiano cuando está leyendo a Jesús en el Nuevo Testamento está leyendo las enseñanzas de un judío. Por tanto cuando una persona ya está estudiando las enseñanzas de un judío cualquier tipo de Kabbalah cristiana es nuevamente Kabbalah judía porque sus raíces están en el Nuevo Testamento. Por tanto al final lo que es la tradición esotérica más profunda de la mística occidental es judía. Sea vía cristianismo sea vía el Islam pero es judía de raíz. No obstante Mario doctor Saban muy interesante lo que estás diciendo pero claro estamos hablando la historia la han contado los vencedores eso lo tenemos claro y a día de hoy va saliendo otra historia que hasta hace poco era una historia alternativa y que ahora se está convirtiendo en una historia real o sea que aparte de la historia que cuentan los vencedores también la historia de los vencidos también es historia y está ahí presente y a veces no es que no se solape es que a veces ni tan siquiera se conjuga con la verdadera historia que nos han contado entonces si la cámara se sustenta en una experiencia personal y eso se transcribe a través de textos por los mismos escribas en este caso los autores se están contando su experiencia personal como saber yo que verdaderamente eso ocurrió tal y como lo cuenta aquella persona y no lo ha no lo ha engrandado más de la cuenta por aquí la historia la cuentan los vencedores que no los vencidos mire esto es muy interesante en principio aquí la cabala tiene una característica porque no solamente es una historia de los vencidos sino que es una historia de una minoría espiritual dentro de los vencidos es decir vamos a tratar de explicar esto cuando Abraham Abulafia está explicando temas de cabala en Barcelona en el año 1270 que dicho sea de paso y entre paréntesis influyó seguramente sobre Ramón Liul y hay investigaciones sobre la influencia de la cabala en el Ars Magna y en Ramón Liul y en la alquimia de Cataluña del siglo XIV independientemente de esto cuando Abraham Abulafia está estudiando a quien le enseña aquí en Barcelona en el Cal en el barrio judío de Barcelona le enseña a cuatro alumnos y de esos cuatro alumnos Abulafia en su propia autobiografía dice y de los cuatro solo uno entendió claro cuando decimos que la cabala es secreta no es porque es un conocimiento secreto porque yo me lo llevo a mi casa y me lo estoy guardando la cabala es secreta por dos motivos en primer lugar porque hasta hoy en verdad los que intentaron entender la complejidad siempre fueron una muy pequeña minoría que escribía manuscritos por lo tanto hasta el siglo XX tenemos manuscritos y todavía tenemos hoy siglo XXI manuscritos no revelados en textos antiguos de la cabala por tanto con lo que nos encontramos es con un conocimiento con una sabiduría muy profunda de maestro alumno heredada durante siglos que no que no es secreta porque no la quisieron contar que es secreta porque el nivel intelectual de las generaciones del siglo XX hacia atrás no estaban preparadas para entender por ejemplo lo que Einstein va a decir que no existe tiempo y espacio los cabalistas estaban hablando en el siglo XIII para ya ir a temas de cabala profunda directamente es decir no estar hablando de la paja sino ir directamente al fondo los cabalistas están hablando en el siglo XIII del concepto de que la mente puede pensar en términos de eternidad si la mente puede pensar en términos de eternidad nuestro pensamiento no está basado en espacio-tiempo por lo tanto se están adelantando a la física cuántica los cabalistas en el siglo XII y en el siglo XIII cuando están hablando básicamente de que la realidad puede ser pensada en términos de eternidad esto en hebreo se llama el universo de Atsilut el universo de la emanación donde todavía no está creado el universo es decir que los cabalistas se van hacia atrás de la creación divina intentando entender las dimensiones energéticas operativas dentro del infinito de Dios cuidado con lo que estamos hablando claro ¿quién entendía esto en el siglo XIII si hoy nos está costando entenderlo a nosotros? entonces claro es secreta no porque alguien se la guardó es secreta por la incomprensión de los niveles de conocimiento al que han alcanzado estos cabalistas esto en primer lugar en segundo lugar la cuestión de la experiencia personal claro la cuestión de la experiencia personal es cómo verificar la experiencia personal porque si el señor Pedro Riva a mí me dice que vio a Jesús ayer a la noche yo la verdad que no tengo forma de tratar de evaluar porque desde la mecánica newtoniana nosotros decimos tenemos que probarlo ¿ok? entonces claro ¿yo cómo lo tengo que probar? a ver Jaim Vital tiene un libro en el siglo XVI fines del XVI que es el libro de las reencarnaciones se llama en hebreo Gilgula Neshambot la rotación de las almas y él explica con lujo de detalles en hebreo una obra de 300 páginas cómo el alma encarna cómo reencarna la memoria la no memoria es fascinante ahora ¿por qué motivo? porque el grupo místico de Safed en el siglo XVI entendía que la regresión del alma hacia la identidad del alma era un concepto que ellos lo trabajaban personalmente y que además lo debatían dentro del grupo entonces claro desde el punto de vista de la experiencia personal alguien hoy viene y me dice mire he tenido una regresión yo desde el punto de vista de la literatura de la cabalá esto está dentro del marco de la cabalá yo te diría Pedro con la confianza que ya me has producido con esta entrevista es que la cabalá hace algo muy interesante la gente en los niveles espirituales muy altos que es considerada como loca a nivel social la cabalá le da estructura la cabalá le dice mire lo que usted piensa lo que usted siente no es nada loco lo que usted piensa y lo que usted siente lo pensaron y lo sintieron sabios de la edad media que además lo explicaron porque el problema de la espiritualidad muy alta es que no te entiende nadie Pedro no no realmente ahora vamos a hablar a los oyentes porque si nos coge un psiquiatra nos envía a lo patológico nosotros para la psicología tradicional y la psiquiatría estamos cerca de la patología cerca o adentro pero desde el punto de vista de los niveles de explicación que llegaron a tener los cabalistas entendieron partes de la realidad imagínate Einstein explicando el tiempo y el espacio podríamos ser considerado un loco porque donde está el tiempo toquemos el tiempo donde está el espacio toquemos el espacio la física cuántica trabajaría como una locura habría que enviar los físicos cuánticos al manicomio por lo tanto a lo que vamos es la gente muy espiritual tiene para mí un problema que para mí también la cabala lo resuelve dado que a mí particularmente por lo menos a mí ha funcionado y veo que muchos alumnos funcionan ¿cuál es? de que los niveles espirituales no conceptualizables porque los niveles espirituales muy altos no los podemos llevar al concepto dado que son simbólicos entonces tenemos un gran problema porque ¿cómo bajamos los símbolos a la estructura conceptual? ¿cómo yo voy a explicar algo donde yo no tengo palabras para explicar la experiencia que estoy teniendo? de ahí que la cabala sea polisémica y de ahí que la cabala sea tan potente porque la cabala le da palabras a lo innombrable claro no puede dar palabra al infinito innombrable porque ahí sí no hay concepto dado que ese innombrable ese innombrable perdona María ese innombrable es Dios claro pero cuando dices Dios ya lo conceptualizas vale entonces claro entramos en un problema pero en sí Dios sería en el árbol de la vida ese es la es el último camino para llegar ¿no? a ese sefirot ¿no? en verdad Dios en el árbol de la vida no está es Keter no es Keter no, tampoco es Keter esto que tú me estás diciendo fue un debate en el siglo XI los cabalistas de Girona de Girona piensan como tú que Keter es el Einsof dado de que nosotros no podemos percibir el nivel de Keter pero para otros cabalistas Keter es Keter y todavía no es el infinito dado que aunque nosotros no lo podamos percibir no quiere decir que no exista en su limitación a ver una cosa es lo que yo veo ilimitado por mis limitaciones y otra cosa es lo que es limitado y yo lo veo ilimitado pero lo veo ilimitado dado mi pequeñez pero a mi modo de ver el infinito se va más allá del árbol es cuando ya no hay árbol fíjate en la mística cristiana creo que lo dijo San Juan de la Cruz que dijo cuando ya los caminos se terminaron uno mismo es el camino es decir el árbol se tiene que estudiar y trabajar para encontrar uno su camino pero cuando uno ya lo encontró el árbol dejó de ser operativo ya no tiene sentido porque si yo tengo un mapa Barcelona-Tarragona y hoy ya llegué a Tarragona ahí ya no me sirve más el mapa porque el mapa era para llegar en otros tiempos eso sería herejía toda la mística es herejía en otros tiempos aún más en el momento en el momento en el momento en que todo místico dice que todos tenemos camino para llegar a Dios estás rompiendo la fragmentación de las religiones y por lo tanto la mística es herejía mira un gran cabalista de Israel del Rabino Cook el gran Cook el primero porque ahora tenemos al nieto pero el primero era como una potencia espiritual murió en 1935 dijo cuando yo defino una palabra y creo que esa palabra tiene verdad y yo estoy haciendo idolatría por lo tanto toda palabra es idolátrica en esencia ya es una herejía porque nos estamos definiendo en el mundo de las limitaciones bueno yo no sé si la gente va a estar aburrida ya estará durmiendo con todo lo que estamos diciendo claro son conceptos que hay que estudiarlos con mucho tiempo yo lo estoy yo lo estoy un poco poniendo así tan rápidamente al aire lo estás haciendo francamente perdóname una cosa Mario vamos a ver uno puede estudiar Kabbalah y puede tener una confesión la que sea puede ser budista hinduista cristiano católico musulmán es igual porque no tiene nada que ver tal como creo haberte entendido pero como se entiende que la Kabbalah salga desde una corriente como es la judía porque aunque hablemos del innumbral estamos hablando de Dios verdad o sea si la Kabbalah fuera creada por alguien que es una apóstata por ejemplo o alguien que no cree en nada que no tiene un referente como un dios o alguien que le supera o que no estuviera dentro de una tradición lo entendería pero es que suena a que la Kabbalah busca un fundamento pero dentro de otro fundamento que es la religión judío cristiana ahí hay un problema y te voy a decir por qué porque la Kabbalah no se desarrolló en las jerarquías ni el establishment mira lo que pasó con Abulafia Abulafia cuando propone todo esto meditación del nombre divino etcétera etcétera el rabino de Barcelona de aquella época Shlomo Benadret lo declaró loco el kabbalista Luchato en Venecia fue excomulgado todos los que trabajaron la Kabbalah dentro del mundo judío no fueron muy bien recibidos dentro del propio mundo judío es decir que a ver si queda claro la Kabbalah es la visión mística y espiritual más potente y subterránea digamos del mundo judío y no es la letra fíjate que San Pablo otro gran judío de la historia decía la letra mata el espíritu vivifica cuando las religiones se quedan en el texto cuando se quedan en la letra y no profundizan ya tiene problemas porque además la religión siempre está estructurada como una relación de poder la religión es poder es control de la feligresía y la espiritualidad es libertad y el místico no se encuentra atado es decir cualquier religión te dice que si tú no estás dentro de ella monopoliza tu acceso a la divinidad monopoliza tu acceso a Dios en cambio el místico está diciendo que sea quien seas inclusive si no tienes ninguna religión el camino a Dios es directo porque es el camino de tu superación personal fíjate que lo que está planteando Obulafia con sus técnicas de meditación en los nombres divinos en el siglo XIII es un acceso del alma a Dios directamente siempre y cuando creas en Dios en la existencia de algo que no supera pero si no crees cuidado pero si no crees en verdad conoces las consecuencias porque creer es una especie de absurdo y es más yo pienso que me estoy equivocando en decir creer ¿por qué motivo? porque en verdad el conocimiento del infinito para nosotros es imposible dadas nuestras limitaciones esto es imposible quiere decir que le acaba la parte de un tema a Dios no los podemos conocer de ninguna manera ahora ¿qué podemos conocer? nosotros podemos conocer el universo creado y si yo voy conociendo el universo creado y me voy conociendo a mí voy acercándome al infinito acercamiento al que no llego nunca con lo cual la budaidad para llamarlo de alguna manera o el nirvana en la cábala no existe porque no alcanzamos la totalidad nunca y si nos unimos o nos aproximamos a esa energía infinita lo que estamos haciendo es una aproximación y nunca una fusión por lo tanto si alguien a la cábala viene a buscar el nirvana lamento decirle que no venga porque no hay nirvana lo que sí va a encontrar es la sensación de acercamiento a la totalidad ese término en hebreo se denomina debekut ¿qué es la debekut? la debekut es cuando el alma llega a una comprensión tan alta de esta realidad ahora me olvido de Dios a una comprensión tan alta de esta realidad que se siente fusionada con el todo con el peligro dicen los cabalistas de que ya ve relativo su cuerpo y el alma quiere irse del cuerpo entonces por ese motivo las grandes meditaciones de los cabalistas se dice que uno tiene que prometer que cuando antes de comenzar una meditación el alma tiene que regresar al cuerpo porque si no lo promete el alma tiene la tendencia a volver a su origen que es a la energía del infinito por lo tanto nosotros en la cabala que trabajamos la máxima aproximación a la luz pero que no nos ciegue la luz por eso Isaac el sec Isaac el ciego de Gerona no estaba ciego por oscuridad estaba ciego por la luz y el problema que tiene la gente que entra al mundo espiritual que se enseguece de la luz o sea que un ateo podría estudiar cabala y entrar en la cabala lo puede lo puede hacer perfectamente porque en verdad el cabalista y el ateo yo te diría que el cabalista está muy cerca del agnóstico más que es una cosa misteriosa porque la cabala es gnosticismo y agnosticismo al mismo tiempo es decir a ver si se entiende conocimiento y agnosticismo es decir es la cabala gnóstica en el sentido de que y Asriel de Girona lo dijo en Gerona en la escuela de la cabala de Girona la redención proviene de mi propio conocimiento claro la redención la cabala no viene de la fe yo creo en tal cosa y me salvo no existe esto en la cabala lo que existe en la cabala es yo estoy haciendo un esfuerzo personal a partir de elevarme en el conocimiento por supuesto tomando en cuenta lo que ya dijimos hace más o menos media hora de que el que está feliz en su propio nivel hay que dejarlo ahí vuelvo a reiterarlo esto pero ya estamos hablando del buscador el buscador que quiere elevarse y que quiere lo está haciendo porque el que llega no es el inteligente es el que se lo merece ahora ¿quién se lo merece? el que está haciendo el esfuerzo por lo tanto el inteligente que no hace el esfuerzo ya está feliz donde está perfecto ahora el que no es necesariamente inteligente pero está haciendo el esfuerzo este va a recibir luz ahora va a recibir luz ¿por qué? porque se la merece porque está preparado y por eso los grandes cabalistas dicen como Nachman de Bratzlaff todos mis libros son introducciones porque en la existencia son todos preparativos no hay un objetivo final y el problema del mundo inferior es entender la espiritualidad como un punto final por eso no hay nirvana y por eso Keter no se alcanza nunca en el árbol de la vida porque en verdad es la ilusión de haber alcanzado algo ¿qué alcanzas en esta realidad? eres periodista ya eres periodista compras un auto compraste un auto todo lo que alcances en esta realidad no te va a satisfacer porque en verdad la máxima felicidad que hay que alcanzar es la que dice el cabalista del Yemen Shalom Sharabi ahí por el 1750 cuando dijo el proceso el que está en el camino y es feliz por estar en el camino es decir el propio camino tiene que crear la felicidad en el buscador porque el buscador se va a dar cuenta que los niveles de felicidad siempre están adelante siempre están en la luz en la luz que puede recibir con lo cual si una persona cree en el título social o en la medalla gané la copa de golf ¿cuánto le dura esto? una hora de alegría se va a cenar con la mujer se va a festejar se terminó a las dos horas se terminó por lo tanto los premios en la materia fracasan siempre en el fondo hay que concebir que la felicidad es el propio camino no es que si no es que si no sabes cuál es el problema cuando te venden en la felicidad del orden inferior que eres un infeliz permanente claro hoy tienes el coche pero mañana te buscas otro que es mejor y es más grande y cuando lo tienes quieres otro mejor y más grande y así mira este tema está en el libro de la Eclesiastes cuando ahí dice claramente el autor vaya a saber en qué siglo algunos lo sitúan en el 4 en el 5 otros todavía antes de Cristo estamos hablando dice he tenido 100 mujeres he tenido 100 caballos he tenido todos los campos y ahora en qué me veo en que no sé quién soy es un drama es decir ¿cuál es el drama? el drama es que el siglo XX ha confiado en la materia yo no digo que la materia no es importante no digo que hay que ir a comprar el pan hay que vivir en la materia la caba la trabaja la materia pero si la materia no tiene una función más elevada no tiene función porque la función de la materia es siempre una función más elevada no tiene una función por sí misma y este es el drama en que nos encontramos que la gente nos hemos avanzado tecnológicamente en la materia nos hemos ahorrado muchísima cantidad de tiempo en la civilización occidental porque tenemos lo que va a lavar la ropa lo que seca la ropa lo que y todo ese tiempo orocioso no sabemos para qué no sabemos para qué hemos ahorrado el tiempo para deprimirnos es decir es como gracioso el mundo inferior no resuelve porque son deseos inferiores entonces no lo termina de resolver si no hay espiritualidad no obstante Mario doctor Sabán antes hablábamos haciendo una pequeña regresión a un tiempo atrás en esta misma entrevista por eso también aparte la película que tenemos ahora en cartelera que no tiene nada que ver con la regresión en sí de lo que conocemos como regresión pero a las tres preguntas que se hace la cábala ¿por qué nací? ¿qué sentido tiene mi vida? ¿por qué moriré? cuando por ejemplo el aprendiz el principiante el que está metido o que quiere introducirse se hace esas preguntas por ejemplo si yo te hiciera a ti las preguntas esas preguntas o te hago a ti para que tú me contestes desde tu punto de vista ¿tú por qué naciste? ¿qué sentido tiene tu vida o mi vida? ¿y por qué voy a morir? ¿qué le dirías? ¿o qué te dices a ti mismo? como gran conocer de la cábala a ver en primer lugar todas mis respuestas van a ser respuestas desde donde yo lo veo con lo cual no van a ser respuestas nunca objetivas en el sentido que los demás pueden no compartir lo que yo diga este es mi camino y decía Bulafia cada uno tiene su camino y no le puedo al otro cortar su camino o desviarle su camino si yo creo que mi camino es el correcto el del otro indudablemente es incorrecto no, no es así mi camino es el camino mi camino y el camino del otro es su camino y aunque yo desde mi perspectiva lo ve incorrecto no puedo decir que es incorrecto el camino del otro por tanto a ver y en estas y en estas respuestas que te voy a dar yo coincido con la cábala es decir aquí porque muchos temas no necesariamente con los cabalistas antiguos yo pueda coincidir me peleo mucho con ellos no necesariamente siempre hay coincidencia ¿no? porque uno tiene libre albedrío pero en primer en primer término hay una importancia fundamental por la cual el alma viene a esta realidad y nosotros decimos desde la cábala que el alma viene a encontrarse a sí misma viene a encontrar su identidad es decir el alma viene a saber quién es así que aquí tenemos ya una primera respuesta y es una respuesta que te la hago desde mi corazón es decir yo la siento esta respuesta es decir si yo te digo por qué yo estoy aquí porque yo estoy cumpliendo el plan de mi propia identidad y estoy redescubriendo mi identidad nosotros a esto lo llamamos en la cábala la raíz del alma el alma viene a conocerse a sí misma a partir de aquí el sentido ya está dado porque si se viene a conocer a sí misma ya uno sabe el sentido ahí está la cuestión porque el alma perdón cuando uno enferma cuando uno enferma cuando uno está haciendo en su vida cosas que no van en el sentido correcto de la naturaleza del alma es decir qué es la enfermedad para la cábala porque también existe la enfermedad aquel es el desequilibrio cuando la persona no está haciendo yo no sé en términos cristianos como lo llamaríamos pero es más que su vocación es como su misión es como esta persona nació para ayudar en una ONG en África y es la persona más feliz del mundo esta persona encontró la naturaleza de su alma ¿se entiende? entonces yo puedo ir a una ONG en África y salir corriendo porque quizás no es la naturaleza de mi alma esta entonces cuando uno identifica lo que nosotros llamamos en la cábala en la Tiferet el centro del yo cuidado cuando hablo del centro del yo porque el centro del yo es incondicional el centro del yo tiene como un gran problema para identificarlo porque ¿cuál es? sacarme todos los condicionantes sociales porque ¿dónde se pierde el alma? el alma se pierde en los condicionantes de la sociedad en el deber ser es decir el alma se pierde cuando realmente no está trabajando en función de lo que realmente sienta en su interior Mario perdona pero ¿el alma qué es? oh imagínate que a mí me lleva una hora de clase explicarte esto ¿cómo hago ahora? intenta me has puesto resumírmelo entre palabras la verdad que Pedro me tiene aquí me siento como digamos me encantaría darte toda la hora pero pero es que ¿cómo voy a resumir? el problema del alma es que nosotros tenemos cinco niveles del alma entonces claro si no se explica cada nivel ¿qué es el alma? no se entiende ya a ver el alma es el cuerpo y no solo el cuerpo el nivel emocional y no solo las emociones el nivel intelectual y no solo el intelecto una conciencia superior más allá de la materia y un contacto con el infinito más allá de esa supraconciencia más allá de la materia nosotros en la Cábala hablamos de cinco niveles el alma animal que es mi cuerpo el alma emocional mis emociones el alma intelectual y estos tres niveles del alma están dentro de la estructura física de lo que nosotros vemos en una persona y luego viene un alma de orden superior que para otras tradiciones es el áurea que mide unos metro y medio o dos metros de energía fuera digamos del componente corporal por eso si yo me acerco mucho a una persona puedo llegar a sentir lo que siente o a pensar lo que piensa porque se están uniendo como densidades de energía y un nivel de alma no imposible de identificar en el orden del mundo inferior donde conceptualmente trabajamos que es la unión con la divinidad la unión con el infinito pero ahí ya no entramos en ese quinto nivel gracias porque has resumido perfectamente en tres minutos lo que es lo que tú vienes a explicar en una hora con lo guante sí sí pero te digo que estoy haciendo cosas muy mal estoy no te preocupes siento mal con esta respuesta lo estás haciendo muy bien no obstante cuando uno nace nace con alma o sin alma tenemos un tema primero por supuesto nace con alma pero tenemos una cuestión con el alma muy interesante los cabalistas dicen el alma no quiere venir a este mundo físico y el alma no se quiere ir de este mundo es decir los cabalistas dicen el alma no quiere nacer no quiere venir no quiere venir a este mundo ¿por qué? porque ella lo conoce ya sabe las enfermedades ya sabe la muerte ya sabe la suegra quién es ya sabe todo lo que pasa aquí en esta realidad con respeto a las suegras también hay suegros así que cuidado pero digamos el alma dice la cabalana no quiere venir a este mundo y se la obliga a venir se la obliga a venir y fíjate que luego el alma no se quiere ir porque claro ya me gustó el chocolate amargo ya la pasó bien ya me gusta esta vida y después no me quiero morir el alma no se quiere ir por lo tanto hay dos cosas importantes ni la vida ni la muerte las puede decidir el alma lo que sí sucede en la cabala más oculta es que el alma puede decidir la familia en la que viene esto es algo muy misterioso y de los cabalistas más ocultos y es muy difícil de explicar en un primer encuentro esto sí si me metes ahí si me metes ahí yo si me metes ahí te digo que es difícil de explicar pero yo lo entiendo pero es difícil de explicar pero te digo yo no he entendido ese postulado nunca lo he entendido que el alma elige a sus padres yo lo entiendo como un niño de Etiopía que se va a morir de hambre ¿verdad? sabiendo que si elige a sus padres va a ir ahí elige ir ahí nunca lo he entendido muy difícil muy difícil el alma tiene que cumplir una función y el alma cuando está eligiendo está eligiendo un destino y está eligiendo toda una yo entiendo que no lo entiendas porque por eso estamos entrando en cabala muy oculta y muy difícil pero se puede llegar a entender nos es muy difícil a nosotros entenderlos dado que en occidente operamos mucho con la racionalización ¿es inmortal el alma Mario? el alma no no es inmortal es inmortal dentro del universo pero el universo empieza y acaba y termina Isaac Abrabanel decía que así como Dios creó el punto del universo nosotros lo llamamos Simpsum dentro de la cabala que en verdad es como el Big Bang prácticamente como la teoría del Big Bang el Simpsum Dios puede el infinito puede volverlo a cero quiere decir que todo lo que estamos viviendo es un sueño porque es posible que esto haya nacido en un punto y va a desaparecer en otro punto esto puede volver todo a cero o sea que según este criterio un alma puede haber tenido muchos cuerpos por supuesto la misma alma muchos cuerpos es que los cuerpos no tienen mucho sentido lo que tiene sentido es el alma correcto entonces el alma podría estar en ese archivo acásico que dicen los esoteristas es que cuando hablas de archivo acásico estás hablando de Sefirot que son los bancos de información en el universo esto lo habla la Cábala los registros acásicos provienen de las Sefirot hebreas pues ahora hablaremos de esos Sefirot otra cosa que aún entiendo y a lo mejor me lo podrías responder Mario hablamos de un alma que según la Cábala elija a sus padres con todas sus consecuencias elige nacer y tener un cáncer elige nacer en Etiopía y morirse de hambre el crío en los brazos de su mamá elige mil cosas cosas que no se acaban de entender a las luces de la razón como el alma que en principio nos ha dado alguien más divino que nosotros que está ahí por algún motivo elige ese tipo de padres o elige nacer en ese momento no, no te explico la formulación de la pregunta déjame que voy voy a la pregunta pero cuidado hay que tener cuidado con la formulación de la pregunta pero dime si el alma elige a los padres por ejemplo y tiene tanta sabiduría porque ha estado en varios cuerpos durante su vida y su vida es casi inmortal al menos desde un plano de vista terrenal que es el que conocemos de forma más directa cuando se habla de reencarnación por ejemplo desde un punto de vista búdico o resurrección que más o menos sería lo mismo pero desde otro plano pero bueno desde el punto de vista búdico reencarnación caramba si nos si nos reencarnamos si ese alma se reencarna con toda su experiencia de aquel hombre recién fallecido en otra persona pero con la sabiduría de la anterior etcétera ¿por qué no nacemos con esa experiencia tan extraordinaria para no cometer los mismos actos que habíamos cometido en una vida anterior? ¿por qué no nos acordamos de las otras realidades que ya vivió ese alma que hoy disfrutamos? La información del alma existe dentro del alma es decir el alma trabajando mucho en esta realidad la puede extraer pero el problema es que no nace para poder nosotros tener una experiencia material en esta vida medianamente normal la mente en lo que sería si recordaría las informaciones anteriores no las podría gestionar no las podría administrar que yo tuve una mujer en una vida anterior sería fatal para mí tenerlo a niveles conscientes por lo tanto lo que dice la Kabbalah es que se le borra al alma en cuanto entra al cuerpo la memoria anterior y se le borra para que pueda tener su propia experiencia en esta vida con lo cual sería traumático en vez de beneficioso acumular esa información en el nivel consciente por eso en la Kabbalah hay tres niveles un nivel que es Binah de Binah la conciencia tipo freudiana la Jokmah de la Binah que es la sabiduría dentro de la inteligencia que sería el inconsciente freudiano pero que tenemos un problema con el inconsciente freudiano en la Kabbalah porque Freud partió de que la conciencia reprime las partes que no le gustan nosotros estamos hablando de otra cosa cuando hablamos del secreto en términos de Kabbalah estamos hablando de un nivel de secreto mucho más profundo que el nivel del inconsciente porque en verdad el inconsciente freudiano es conciencia para la Kabbalah a ver si se entiende el concepto cuando tú estás hablando de la conciencia y el inconsciente el inconsciente es lo que yo reprimo de lo que a mí no me gusta me sigues cuando estás hablando de secreto en la Kabbalah no estoy reprimiendo lo que no me gusta estoy teniendo en el banco de información una información que mi mente no la podría organizar si la tendría mi mente entera esa información es decir son los límites de la mente no tiene una relación con lo que no me gusta de mi conciencia que es el inconsciente de Freud sino que el secreto en la Kabbalah de la memoria del alma es algo más profundo es lo que nosotros llamamos Keter de la Binah es un nivel de memoria de la información del alma que no podría ser administrada por la propia mente pero sí que trabaja en términos simbólicos te voy a dar un ejemplo el alma puede ir a un sitio en Finlandia el tipo vive en Tarragona y decir yo esto lo conozco esto lo conozco yo estoy en un río en Finlandia y el alma es decir yo aquí estuve no me digas cómo ni por qué un déjà vu pero esto para la Kabbalah es lógica pura se entiende perfectamente de esto no hay que asustarse el déjà vu es la carga de información de la memoria del alma que de repente por lo simbólico aparece pero no solo eso de repente te encuentras con un hombre y una mujer que no lo viste nunca en tu existencia y dices a este hombre lo conozco y de dónde lo conozco hay unos niveles dice la Kabbalah muy secretos del alma que el alma tiene una memoria oculta mucho más allá del inconsciente freudiano de la represión de los niveles conscientes sin querer sin querer romper ese misticismo que pueda tener la Kabbalah sin embargo hay algunos autores investigadores o científicos que a día de hoy apuntan que ese déjà vu de algo que ya he vivido que algo que ya conozco obedece a que uno de nuestros ojos emite una visión anterior que el otro a nuestro cerebro lo procesa y parece que ya lo hayamos vivido yo no sé si eso es una excusa a una respuesta que no sabemos dar desde un punto de vista científico y que se la inventan o verdaderamente uno de los ojos ve antes que el otro y procesa el cerebro aquella visión y da la sensación de que ya lo hemos vivido o que ya conocemos aquella persona a ver Pedro tú ves los colores ¿estamos de acuerdo? sí del tónico no somos ok sí pero los colores no existen Pedro los colores no existen claro que no existen son frecuencias de luz sí entonces ¿qué estamos viendo? a ver ahora te hago la pregunta yo ¿qué estamos viendo? todo en blanco y negro como los perros no, no ni blanco y negro estos son frecuencias ¿qué son los colores? ¿por qué nosotros podemos ver un arco iris? ¿qué es un prisma? una luz que pasa y descompone ¿qué son los colores? Pedro no existen los colores entonces las formas que procesa mi mente son mentiras de la realidad mentiras basadas en las limitaciones sensoriales personales de nuestra mente y este es el drama que plantea la cábala el drama que plantea la cábala es que en los niveles más ocultos de esta realidad la realidad no es comprensible por nuestra mente y que tenemos que reorganizar nuestros conocimientos integralmente porque si no los reorganizamos partimos de formas de la realidad es decir si yo parto de los colores como formas de la realidad yo me estoy autoengañando por ese motivo un pintor en Francia pinta el verde diferente que España porque la frecuencia de luz en Francia es diferente que España a ver si queda claro de qué estamos hablando estamos viendo una realidad que miente pero no es la realidad la que me miente son las formas de la construcción de mi mente la que me están mintiendo entonces hay que tener mucho cuidado porque la espiritualidad de la cábala lo que está diciendo es estamos hablando Jesús decía ciego guía de ciegos los dos se caen en un pozo es decir estamos ciegos guiando a ciegos porque nadie puede partir de la realidad de que los colores existan en el momento en que tú partes de esta realidad ya das por hecho una realidad que te miente no sé si captas el problema profundo que tiene el conocimiento de la cábala y esto es lo que estudiamos nosotros nosotros estudiamos que las frecuencias de colores son diversos niveles de la misma energía pero es la misma energía porque es la misma luz que decodifica los colores además otra pregunta Pedro los colores que vemos son la decodificación de las limitaciones mentales ¿cuántos otros no colores de otro tipo de frecuencias no vemos? sí, sí porque ¿qué estoy oyendo? yo ahora te estoy oyendo a ti queda claro pero en este momento en otra radio y en otro megahertz alguien está también con una frecuencia y mi oído si tendría otro desarrollo también lo oiría y ahí sí el perro no gana porque fíjate lo que pasa en San Juan cuando los perros salen corriendo porque los niveles de audición del perro son superiores a los nuestros y pueden quedar pueden quedar sordos quiere decir que porque el sonido no existe porque yo no lo escucho no existe lo que la cábala está diciendo aquí es algo muy fuerte hay un nivel de energías que nuestros niveles niveles de limitaciones no captan pero es un problema nuestro que no lo capte pero los niveles de energía existen y ese nivel de información existe es decir América existía aunque los europeos creían que lo único que existía era Europa pero América existía y la gente estaba convencida hasta el señor Colón o los vikingos esto habría que debatirlo no quiero debatirlo ahora contigo de que América no existía y seguía existiendo a pesar de que nosotros decíamos que no existía quiere decir que lo que hay que tener cuidado aquí es basar el análisis de la realidad en nuestras limitaciones por lo tanto ¿cuál es el trabajo de la cábala? no conocer la realidad sino destruir las limitaciones con las cuales yo conozco la realidad es decir la cábala lo primero que dice es tus herramientas son deficientes y si no entiendes que tus herramientas limitativas son deficientes no vas a cambiar de perspectiva porque siempre estás viendo esta realidad leyendo la vanguardia y bebiendo el café con leche a las ocho y media de la mañana cambia la realidad es decir en Shanghái una persona no vive la realidad de Barcelona leyendo la vanguardia del grupo Godó sino está en otra realidad y mientras nosotros tengamos la mente habituada tenemos la mente distorsionada porque el peor mal dice la cábala es el mal habitual no es el mal mayor de más intensidad qué forma de ilustrarlo tan interesante y tan práctica me gusta que la hayas ilustrado porque ahora sí entiendo se entiende perfectamente tus argumentos Mario entonces si no vamos a la realidad de raíz sin las limitaciones formales de la mente estamos cometiendo en todos los análisis un error muy grande en el análisis de la realidad general entonces creamos unos niveles de autoengaño tan brutales pero no son autoengaños intencionales son autoengaños derivados de nuestras propias limitaciones bueno Pedro no sé yo pobre gente los que están del otro lado yo creo que estarán todos estamos disfrutando yo no sé si disfrutando o durmiendo yo creo que la gente la gente debe estar ahí yo espero que nadie nadie tome una decisión alocada esta noche después de escuchar esto a mí no me gustaría acabar esta entrevista sin que me hablaras de esos senderos no profundizando en los 32 senderos que tiene la cábala el árbol de la vida sino un poco qué son exactamente los 32 senderos qué son esas 10 dimensiones y esos 22 canales que conectan a las 10 dimensiones bueno Pedro a ver yo creo que tú crees en los milagros en el sentido de que explicarte 2500 años de tradición vamos a decir una cosa es de locos pero a ver yo te puedo decir algo que la gente no lo va a entender por lo tanto como hay que explicarlo en una forma un poco más detallada entiendes claro lo hacemos otro día lo hacemos otro día Mario sí es verdad tienes toda la razón del mundo mira vamos a a quedar otro día para hablar exactamente del árbol de la vida hablaremos de esos 32 senderos que serían esas 10 dimensiones más los 22 canales que configuran ese árbol y bueno que el árbol de la vida no es otro que la misma Torah de la que se nos dice es un árbol de vida para los que se abrazan a ella opa qué conocimiento bíblico tienes tú bueno pues cuidado no sabía con quién estaba ahora entiendo por qué te pusieron Pedro porque somos muy duros de pelar no por favor no no la piedra esta piedra de tu iglesia porque era duro duro bueno era tan duro que ya sabemos cómo acabó el pobre bueno pero lo tenemos arriba gracias a Dios como esto acá yo siempre tenemos que portarnos bien para que nos abra luego la puertecita que hay arriba bueno Mario yo te invito por favor y te rogaría que aceptaras mi invitación a que en otro momento hablemos sigamos hablando de la cabalá o cabalá de esos senderos de ese árbol de la vida y de lo que para la cabalá en sí es pues pues no sé el trinad o el entendimiento la misericordia dónde podemos llegar a encontrar esos sefirios dentro de nuestra alma como dirían los alquimistas dónde está el atanor nuestro cómo podemos transformar el plomo en oro cómo podemos transformar el ser humano de sus apegos de sus egos de sus mentiras en virtudes sé que me gustaría y sé que a través de la cabalá a través de tus explicaciones conoceremos más la cabalá la torá y conoceremos más ese conocimiento que nos va a todos perfecto ¿te parece bien entonces? me gusta mucho tu idea te agradezco de todo corazón si Dios quiere bueno habrá muchísima cantidad de oportunidades agradezco a la gente que nos ha oído también y muchas felicitaciones por tantos años del trabajo espiritual con tus programas y con tu vida más allá de los programas así que mis felicitaciones y mi admiración a tu trabajo igualmente querido Mario bueno pues la próxima vez hablaremos espero que los compañeros de producción ya queden contigo para ver cuándo lo podemos hacer que a ti también te vaya bien que tienes una agenda muy ocupada y a ver si en qué momento podemos continuar hablando con Mario Javier Saban doctor en filosofía doctor en antropología licenciado en derecho presidente de la fundación Tarbut Sefarad para la difusión de la cultura judía y profesor de cabalá Mario Javier muchísimas gracias doctor Saban gracias buenas noches a todos buenas noches y hasta siempre un placer gracias